Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres y de las hembras, pues ya ni habrás He venido de muy lejos, ahoritita voy llegando Y traigo aquí dentro el pecho muchas ganas de cantar Y brindar con los amigos la salud de las mujeres, a las que adoran Salgamos por un momento de los límites de lo vulgar Para volar de lleno hacia el reino de lo desconocido Transportémonos pues hasta Río Seco Un pueblo creado por la imaginación del autor En un lejano recinto de la región norteña Durante una época un poco desorbita En que la leyenda glorificaba a sus héroes de fantasía Y la autoridad brillaba por su ausencia en muchos pueblos olvidados de la región El águila negra fue uno de esos personajes Que si hubiera existido, lo recordaríamos con emoción Porque según el autor, ayudó siempre a los pobres Protegió a los desvalidos Y persiguió incansablemente a los que estaban fuera de la ley Pero veamos como surgió el águila negra Allá en Rancho Tranquilo Donde apaciblemente vivían Los cuatro hermanos Sárate ¡Cállense! ¡Que el fallo te va a su puesto tranquilo! ¿Qué va a decir con vos? ¡Ostras! 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 ¡Que va! ¡Ya dejaste a tu hermano como pollo espantado! ¡No te enoje mi noviecita! ¿Que no ve que es un malo para el hígado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El hígado ya lo tengo flotante de tantos corajes que me hacen pasar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo vas a ver bien el mío y le va a poner la trompa en el cerebro! ¡Ay sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ya no más que eso muchacho! ¡Parece que estabas parado de manos! ¡Ja, ja, ja! Ya estuvo suave, ¿no? A ver, ya viste. Que no son formas de estar delante de una señorita. Por mi gusto. Por mi gusto, claro, sí. Malagradecido, si yo tengo la culpa por haberles dedicado toda mi vida cociéndoles, haciéndoles de comer, cuidándolos cuando se enferman. Sí, y zumbándonos a como de lugar, ¿no? ¡Pobre mío! Cálmese nada. Mire, le tenemos una sorpresa. Carta de mi niña María, ¿verdad? No, nana. Sabe Dios que será de nuestra pobre hermana. La carta es de papá. ¿Quieres leerla? Sí, cómo no. Como tú me enseñaste. Pero qué bien te enteras de las del Miro, ¿verdad? ¡Amén! Eso es más fácil. Nomás voy con don Rémulo, que es el que las escribe, y cuando me falta tiempo, pues no importa. Al cabo, siempre me dice lo mismo. ¡Te quiero! ¡Ay, te adoro! ¡Mi ruca! Ahora sí, mi ruca. Si ustedes me hubieran conocido cuando yo era joven. ¡Ay, ya, ya, ya! ¿A poco fuiste joven alguna vez? No, condenado, si nací así. Bueno, no se rían. ¿Qué dice el patrón? En principio pregunta cómo está la neuras de nuestra nana. Y nos aconseja que no nos dejemos de ella. Eso es invención tuya. Dice que a ver cómo le quitamos los gritonas. ¡Paz de él! Eso tampoco es verdad. No, pero dice que a pesar de todo, la sigamos queriendo como siempre. ¿Y qué más? En definitiva, lo que quiere es que Fernando se vaya hoy mismo con él al mineral de San Cosme. Aquí nos aclara que cree que hay oro y ha comprado la mayoría de las acciones. Entonces quiere decir que se nos va mi niño. Sí, nana. Pero pronto regresaré con papá y volveremos a estar juntos como antes. Claro, sí. Volveremos a estar juntos. Bueno, pero ¿qué esperan para vestirse? Sí, sí. Vamos a vestirlo. Ayuda a hacerte equipaje. Gracias. No sé cómo voy a arreglármelo hasta ahora con tus hermanos. No te preocupes. Son buenos muchachos. Sí, son buenos muchachos, pero ya ves que a veces no me dejan ni dormir si quieren. Bueno, mijito, este, voy a preparar la comida, ¿eh? No vamos a comer aquí nada. Lo haremos en el pueblo para celebrar mi partida. Bueno, si van al pueblo, no vayan a tomar mucho en la tronadora, ¿eh? No te preocupes. Yo los voy a cuidar. Sí. Bueno, oye, ¿y a dónde vamos a dormir esta noche? Entre plumas. ¿Qué plumas? ¿Qué plumas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo lo hago. Sí, lo haré yo. Uy, es bien. ¿Quién empezó? Ya empezaste tú, ¿no? No, empezaste a vencer. ¿Qué? ¡Bárrate! No, ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, bañá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, la, 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 la! Mi tejanita, mi tejanita ¡Oh, lerilerí! ¡Ay, la, 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 la! Es Fernando el que se va y Raúl, el que le quiere volar a la niña Carmen, lo va a acompañar hasta la estación. Ni ese ni nadie me quita a mí la mujer que me gusta. Mi tejanita, mi tejanita ¡Oh, lerilerí! ¡Ay, la, 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 la! Mi tejanita, mi tejanita ¡Oh, lerilerí! ¡Ay, la, 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 la! Mi tejanita, mi tejanita ¡Oh, lerilerí! ¡Ay, la, 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 la! Mi tejanita, mi tejanita ¡Oh, lerilerí! ¡Ay, la, 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 la! ¡Bien! Bueno muchachos, salud y hasta muy pronto Salud Usted nada más ordena don Mario Yo creo que no hay que dejar escapar esta oportunidad Nos podemos agarrar por separado Ustedes dos lo siguen Y cuando se haya quedado solo Raúl Que no se les escape A estas horas no habrá nadie cerca de la estación Ustedes dos se quedan aquí Ya les diré lo que tienen que hacer Pórtense bien que nada les cuesta Que obedezcan en todo a su hermano mayor No te preocupes hermano Yo siempre ando muy derecho ¿verdad? Ya sabes mi encarguito El jefe me tiene a pan y a agua Cuidado que se lo daré Bueno vamos Luis Santu del tren Ustedes se terminan esta copa y se van al rancho Y que la nana está sola Cuando llegue me lo quiero encontrar ahí Ya se va para otras tierras Tierras de mi corazón Bueno muchachos esa me echan la estación Y luego vamos a dar regalo a mi novia Juega Raúl Vámonos Vámonos No se ha mandado Tomamos otra copa ¿no? Bueno señor Moncada ¿le pasamos algo más? No ya está bueno Pase mañana a mi despacho para que yo les pague Tejarita Nos tiene a sus órdenes Gracias muchachos Hasta luego Adiós Ándale y suerte Mejor que se vayan Nos esperamos Salud Máquen muchachos Árale no te mandes ¿Qué pasó? No hermanito no dejas nada ¿Qué hay muchachos? Los vi tan contentos que quise tomarme una copa con ustedes Yo invito Bueno Bueno A su salud señorita Salud Salud Una más Al otro lado del río, esta la hacienda la hundió. Con un letrero que dice, ya se va la embarcación. Despedida no le doy, porque no la traigo aquí. Se la deje a mi prietita, a que se acuerde de mí. Ya se va la embarcación. Bueno, pelado, pues que tengas muy buen viaje y dale un abrazo al viejo de mi parte. Lo haré de tu parte, Raúl. Cierre cuidado. Jacinto, echa mi equipaje. Bueno, muchachos. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, buen viaje. Hasta luego, hermano. Ándale. Hasta luego, Jacinto. Bueno, pelado, pues vámonos. Vamos, vámonos. No hace falta que salga la luna a venirte a cantar mi cantido. Ni hace falta que el cielo esté lindo a venirte a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas a decirte con mucha pasión Que te quiero, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darte consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. No te importe que venga borracho. No te importe que la luna a decirte cositas de amor. No te importe que la luna a decirte cositas de amor. No te importe que la luna a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento. Solo sé que te quiero un montón, y que a veces me siento poeta, Y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darte consuelo en su amor. Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Bueno, muchachos, pues muchas gracias. No, Raúl, no tienes por qué darlas. Buenas noches, señorita Carmen. Buenas noches. Muchas gracias por la serenata, Raúl. Pero no debiste haber venido. ¿Que no has hablado con tu padre? Sí. Pero me prohibió hablar del asunto. Ahora vete, Raúl. No debe tardar en llegar. No, mejor que me encuentre aquí. Así hablaré con él de una vez. No, no. Esta noche no, por favor. Dame más tiempo. Te prometo que sabré convencerlo. Está bien, mi vida. Espero mañana la salida de la iglesia. Hasta mañana, Raúl. Hasta mañana. Esos ya están muy borrachos. Que no salgan de aquí lo menos en una hora. Tú me respondes, Iriaco. Juega. 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 Esos ya no pueden ir con su alma. Mejor nos vamos. Espérate. Parece que ahora se despide. Ya nos vamos, preciosa. Hay que detenerse como dé lugar. Si se ponen pesados, tú entras aquí. Juega. Juega. Nos esperas, ¿eh? Te portas bien. Juega. Juega. Ahora sí. Hasta que te vas a divertir con un hombre de veras. Esto se pasa por andar perdiendo el tiempo con niños. Se aprovechan y luego te dejan sola. No se pedían mucho de esto. ¡No se pedían mucho más! ¡Adiós! 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 Perdóname, don Francisco. Tiene usted que escucharme un momento. Es acerca de Carmen que quiero hablarle. Tú no tienes nada que hablar conmigo. Y te prohíbo terminantemente que pronuncies el nombre de mi hija. Tiene usted que escucharme, don Francisco. Pues bien, sábelo de una vez y que no se te olvide. Mi hija la tengo prometida a un hombre digno y de su clase. Que le dará todo lo que ella necesita, lo que tú nunca tendrás en la vida. Eso dice usted que solo piensa en el dinero. Pero sobre el corazón no se manda, don Francisco. ¡Imbécil! ¡Sobre mí eso mando yo! ¡Viva! ¡Él fue! ¡Yo vi que lo disparó! Mi suspensión lo fui. Este hombre me odia porque a pesar de su dinero no ha podido conquistar a Carmen. ¡Le juro que yo lo fui! ¡Él fue! ¡Nosotros también lo vimos! Este también es de los Zárate y todos son unos matones. Es hermano de los que acaban de matar en la cantina. ¡Aca todos! ¡El que se mueva se muere! ¡No hay miedo! ¡Y eso es! ¡Nos vemos! ¡Aca todos! ¡Que no se escabe! ¡Vamos! ¡Aca todos! Gracias. Tú, lagartija, vuélvete a la cantina a ver qué hicieron ese par de imbéciles de Sidiaco y Anselmo. Parece que se les pasó la mano. Y tú, inquieto, sígueme. Voy a llegarme a casa de Carmen a darle la noticia del cobarde asesinato de su padre. Una vez que hable con ella, la palomita no pensará en Raúl más que como en el asesino de su padre. Y tú, una vez que hayas visto cómo está el ambiente de la cantina, reúnete con este cerca de la casa de Carmen. Cuidado, jefe. Que ese Raúl Zárate, pues, no se fue así como así. Pues sí, es tan valiente que se atreva a buscarme. Me encontrará. Por eso me llevo este. Ándale, a lo tuyo. 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 Carme, Carme, Carme. Suelta como te atreves. ¿Qué has venido? Mi vida, no me hables así. Tú sabes. Yo solo sé que eres un canalla. El más canalla de todos los hombres. Entonces, ¿tú también crees? Sí. Tú asesinaste cobardemente a mi padre. Lo insultaste y después... Sin permitir que se defendiera, disparaste sobre él. Yo no fui. Te lo juro que no fui. Puedo probarte. No. El juramento de un asesino es una traición más. Vete, Raúl. Te odio. Te odio con toda mi alma. Carmen, yo no disparé. Puedo probártelo. Todos te dieron. No lo niegues. Por eso huíste. Fue el cobarde de Mario Moncada quien me acusó. Después fue otra voz. Después todos se dejaron llevar por la mala fe de quienes tratan de hundirme. Pero te juro por la sagrada memoria de mis hermanos que de encontrar al asesino y le haré pagar su crimen con la vida. Mario te vio. Él me lo contó todo. Es un cobarde. Todo lo hace para separarme. Mario es un hombre decente. Qué tonta fui en haber desobedecido a mi padre cuando me pidió que me casara con él. Mario es de mi clase. Piensa como yo. Ahora vete, Raúl. Respeta mi dolor. Y no vuelvas a insultarme con tu presencia. Nunca podré perdonarte. Está bien. Me iré para siempre. Perdóname por haberte hecho llorar. Por quererte como te quiero. Y porque nunca te podré olvidar. Algún día volveré para demostrarte que no fui yo quien disparó en contra de tu padre. Y porque nunca te podré olvidar. Y porque no fui yo quien disparó en contra de tu madre. Yo. Yo. Me iré para siempre. ¡Gracias! 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 Así quietecito ni quien diga nada. ¡Ya, canijo! Por poco nos despachó por delante. Era bueno pa' la matona. Por lo que sea de cada quien. Y ahora vámonos pa' la tonadora a quitarnos este sabor de pólvora pa' que mañana sepan todos que allí estuvimos. Pues aquella huele a muerto, ¿no, jefe? Todo el pueblo se alegrará de que haya muerto. Les aseguro que las investigaciones que se hagan serán puro formulismo. Ahora, ¡lárguense! Y pico de cera. ¡Vaya, por fin! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo se siente? Ya se me hacía que nunca iba a despertar. Se ha pasado días y noches con el ojo caído. Duerme, duerme. Mucho tiempo. Gracias. Suerte que tuve que me encontrara yo. Se estaba desangrando de una forma bárbara. Con decirle que hasta a mí me dio miedo. Pero allá no hay peligro. Ahora sí, comiendo como es debido, descansando tranquilamente así como estáis. No, calle boca. Muy pronto volverá a montar caballo. ¿Y mi caballo? ¿El que se traía? Se fue. No le fue fiel. A lo mejor no era suyo. Pero no se preocupe. A un buen amigo tengo un mejor cuaco. No fuera ya saber lo que significa un buen caballo en esta región, eh. Muchas gracias, amigo. Bueno. Ahí lo dejo descansando mejor. Ahí nos vemos. Miren nomás, hombre. Hasta la camiseta me lavo, hombre. Pues es que ya la traía muy cochina. Eso. Miren nomás, hombre. Ya ni lo conocía. Así rasurado parece otro hombre. La verdad que ya me siento completamente bien. A usted se lo debo. Andy, qué agradece. No tiene importancia. Y mejor póngase su camisa porque afuera hace un frito bárbaro. Bueno, este... ¿O cree usted que ya va haciendo tiempo que vaya yo sabiendo a quién alojé en mi casa? No es que me guste meterme en vidas ajenas, pero esta vez... Pues... Siento un poco de curiosidad. No me diga. Mientras estuvo usted inconsciente se pasó mucho tiempo delirando. Habló de cosas muy raras. Mencionó a una mujer. Parece que se defendía de no sé qué acusación. Habló de sus hermanos, de su padre. En fin, no pude agarrar muy bien la onda porque todo lo que decía no tenía sentido. Te advierto que le he tomado simpatía. ¿Por qué no se franquea conmigo? ¿Cómo no? Me llamo Raúl Zárate. ¿Zárate ha dicho? Entonces usted es el que en el pueblo... Que mató a don Francisco Maldonado es mentira. Todo es producto de una baja calumnia. No sé quién disparó. Lo único que sé... Es que Mario Moncada me señaló acusándome. Y que mataron cobardemente a mis dos hermanos. Pero le juro por la sagrada memoria de ellos... Que de encontrar al cobarde y lo haré pagar su crimen con la vida. Le creo Raúl, le creo. Pero con la venganza no va a sacar nada. Olvídelo y piense un poco más en usted. Al fin y al cabo tiene toda la vida por delante. Ojalá pudiera arrancarme esa pena que me mata. Con un poco de fuerza y voluntad. Para las heridas profundas... El tiempo es la mejor medicina. Ah, donde ande ese Moncada siempre ha de haber algo chueco. Una vez me lo presentaron. Ni la mano le vi. Parece la gran cosa, pero es pura ficha lisa. En cuanto a usted, lo que debe hacer es ponerse en calma... Para que piense detenidamente todas sus cosas. Y Dios es muy grande. Él le dirá lo que hay que hacer. Y mientras tanto... Cuente conmigo para todo. Muchas gracias amigo. Bueno, y hablando de todo un poco... ¿Qué es usted aquí tan solo en la montaña? ¿También está peleado con el mundo? ¿O qué alacrán le picó? El más venenoso de todos. El que pica a los hombres que saben querer de verdad. Y cuando ese veneno llega al corazón, amigo... Ya no sale. También una mujer, ¿verdad? Sí, Raúl. Una mujer. Una mala mujer que destrozó mi vida. Hasta eso. Yo sabía que era mala. Pero me hizo creer que podía llevarla por el buen camino. Y cuando más la quería... ¡Ya te emborrachaste! ¿Quién será a estas horas? Ahí lo tiene. Me enfrentó con alguien a quien le había dicho lo mismo. Los dos perdimos la cabeza y sacamos nuestra sangre. Yo disparé en defensa propia. Cuando me sentí herido... ¡Huy! Y después ya no supe lo que pasó. Solo sé que no era la primera vez que aquella mujer usaba de las mismas tretas... ...para deshacerse de los hombres a quienes ya no podía seguir explotando. No sé ni para qué le cuento esto. A lo mejor usted la conoce. Hasta la misma gente del pueblo le ha compuesto un corrido a su maldad. Le llaman la Generala. La Generala. Conozco el corrido y he oído hablar de sus hazañas. Pero no sé ni qué tipo tiene. Por ahí estoy fuera de la ley. A mí sí que todo se acabó. Pero ya ve, ya nos pusimos tristes. No le hace. Usted y yo vamos a ser muy buenos amigos. Y como decía mi hermano Bernabé, que en la gloria esté... ...cuando se lleva una pena en el alma, lo mejor es compartirla. Así nos toca de al menos, ¿no cree? Mire lo que son las cosas, hombre. Lo que me saco por curioso. Yo que esperaba saber algo de usted... ...y resulté sacándome los trapitos al sol yo solo contándole todo lo mío. Así merito soy yo. Pedro Antigues. Va a servirle. Así como Raúl Zárate, cuyo único delito había sido amar sinceramente a una mujer de rango superior... ...una noche se vio acusado de un crimen que no había cometido. Al mismo tiempo que eran asesinados sus dos hermanos... ...destrozado moralmente ante la tragedia que ensombrecía su vida... ...fue acusado por los que le creían culpable. Y decidió convertirse en un personaje que la leyenda popular consagró por sus hazañas. El Águila Negra, que ayudaba a los pobres y protegía a los desamparados. El Águila Negra pesaba siempre sobre la conciencia de los que poseían fortunas malavidas. Pero en el corazón del jinete enmascarado, solo alentaba el propósito de encontrar a los asesinos de sus hermanos y probar su inocencia ante la única mujer que había querido en su vida. Dos pares, caballos y cuatros. ¿Qué traes? Tres reyes. Ni que cargaras chupamierto, a que no te juegas 50 pesos. Juega. Abusado. Abre par de haces. ¿Ah? Damposo. ¿A poco crees que no me doy cuenta que no veo? ¿Y esta carta que te guardaste qué? Ah, ¿por qué? Vamos a jugar como señoritas. Ya estoy cansado de estar aquí encerrado. Y las trampas, pues, le dan sabor al caldo. ¿O no? Y ya cállate, que estoy cansado de tus bravatas. A lora de lora arrancas. Si no es por mí, los artes nos madrugan. Sí. Pero yo lo rematé. Tú solo te me adelantaste. ¿Oíste? No hay nada por allá, juerro. Te dije que no fueras al pueblo por más vino. O a lo mejor te vinieron siguiendo. Por tus malditas borracheras, un día nos lleva a la trampa. Pero te juro que si nos agarran, te quiebro primero. Yo no voy a caer por tu culpa. Lo que no te deja en paz es tu conciencia. No quieres tan machito. Siempre andas con tus gustos. Si quieres vivir tranquilo, pues, ¿pa' qué te metes? Ya no más, ¿cómo te tiemblan las piernas? Oye. Oh, maldito, esta me la pagas. Me calla el... Y fue así como el águila negra vengó la muerte de sus dos hermanos, cuyos cobardes asesinos poseídos de miedo y muy desconfianza, se mataron entre sí, recibiendo justo castigo a su crimen. ¡Gajito! ¡Oyacú! ¡Denecio tú! Este me la tendrá que pagar. ¡No, no, 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 Un momento. ¿Quién es? Patrón. Aquí está la señorita Carmen que quiere hablar con usted. Pase usted, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntese. Me habrá extrañado que le invité a visitarme. Pero es que preferí que el asunto que tengo que tratarle quedara entre nosotros. Usted dirá, don Mario. Muchas veces le he suplicado, Carmen, que me trate con más confianza. ¿Por qué no lo hace? Se dirá. El que haya sido nombrado al basea de la sucesión de su padre. Complica un poco las relaciones de amistad que desde hace tanto tiempo nos une. Es esta la razón por la que ahora, una vez más, le he ofrecido mi ayuda tanto moral como económica. Le agradezco su buena intención, don Mario. Pero la fortuna que heredé de mi padre, y usted como al basea lo sabe mejor que nadie, está perfectamente saneada. Que yo sepa, mi padre no tenía ninguna deuda pendiente. Mire, Carmen. Usted como mujer es lógico que ignore que los hombres de negocios muchas veces tienen compromisos que no quieren que preocupen a sus familiares. No en el caso de mi padre, que nunca tuvo ningún secreto para mí. Desgraciadamente me hace usted pensar que ignora que don Francisco dejó firmados unos documentos por fuertes cantidades. La noche que... que lo mató Raúl Zárate, ¿sabe usted de dónde venía? No tengo la menor idea. Venía de jugar. Me gustaba de apostar fuertes cantidades. Y no sabía perder. Como no era afortunado en el juego... En más de una ocasión recorrió a mí en solicitud de dinero para pagar esas deudas. Suplicándome además... Que nadie se enterase. No se preocupe, don Mario. Las deudas de mi padre son sagradas. Yo le pagaré a usted hasta el último centavo. No era esa mi intención, Carmen. Estos son... Todos los pagares. Pero ya no existen. Pero olvidemos eso, ¿quiere? Y hablemos de otra cosa. Usted sabe, Carmen, que su padre, tanto como yo, acariciaba la esperanza de que un día me aceptara usted como su esposo. Usted la rechazó y yo me resigné porque sabía que en su corazón había otro hombre. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. ¿Ustedes por aquí? Ah, qué trucha es usted, jefe. Yo creo que la niña ya tragó el anzuelo. Antes de un par de meses la punta esa será mi esposa. Bueno, ¿y ustedes qué? Al venir aquí sabiendo que se los tengo prohibidos que me traen buenas noticias, ¿no? Pues la verdad, patrón, nosotros sabemos que el águila negra ya voló para otros rumbos. Durante estas dos semanas hemos recorrido palmo a palmo todos los montes. Y ni sus luces, oigan. Yo creo que ese hombre ya se los tragó la tierra. O a lo mejor ya desistió de sus acometidas, ¿no creen? Son ustedes un par de tontos. Ese tipo se las trae contra mí. Si me ha dejado en paz por un poco de tiempo es porque preparo un golpe mayor. Y si ha resuelto que ya está bueno y piensa dejarme por la paz, ahora me toca a mí. Me las tiene que pagar todas las que me ha hecho. Pues sí, jefe. Nomás el chiste es encontrarlo. Eso es asunto de ustedes que para eso les pago. A ese tipo me lo agarran a como de lugar. Y se cuidan. No les vaya a suceder lo que a Ciriaco y a Anselmo. El águila negra tiene que caer tranquilamente. No me vaya a echar a perder lo que tanto trabajo me ha costado. Así es que, largo de aquí. Y a seguir trabajando. Y no regresen si no me traen buenas noticias. No, 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 no. No, 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 no. Señores, acaba de llegar la diligencia. Dispense usted, señores. Dispense usted. No, 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 no. ¿La generala? La misma generala. Ahora verás. ¿La señora viene acompañada? ¿Pero usted qué me hace falta, compañía? Oigan, muchachos. Se saben el corrido de la generala. Hombre, pero cómo no. ¡Posechénselo! Porque aquí está ella. No me digas. ¡Posechénselo! Chamaco, el 17 para la señora. ¡Don Ramón! ¡Qué gusto de verlo por esta su casa! ¿Papá usted? Igualmente, igualmente. Aquí no tiene ser. ¿Ha tenido buen viaje? Sí, magnífico. ¿Qué tal? ¿Y señora? ¡Ah, se ha casado usted! ¡Qué gusto me da, señor! ¡Qué gusto! ¡Van a escuchar el corrido de Lupe la Generala! ¡La que sembraba a trajeña en la tierra que pisaba! ¡En la tierra que pisaba! ¡Es una mujer hermosa, valiente y sin corazón! ¡Los hombres por conquistarla pierden fortuna y razón! ¡Los hombres por conquistarla pierden fortuna y razón! ¡Oh! ¡Me dice la generala porque lo sé dominar! Y el que quiera mis amores ¡Con su vida de pagar! Los hombres de esta región creen que todo lo merece en cosas del corazón pero a mí no se me crecen pero a mí no se me crecen cuando quieren conquistarme yo los pongo en su lugar porque soy la generala y no me van a engañar y no me van a engañar les dice la generala porque sabe dominar y el que crea tus amores con tu vida te paga muchos son los que pregonan que no tengo corazón esos son los despechados y los duren con razón y los duren con razón que la vida quise a un hombre que luego me traicionó hoy no me pido de ninguno desde que aquel me dejó desde que aquel me dejó me dice la generala porque lo sé dominar y el que quiera sus amores con su vida con su vida que hubo inquieto hasta que nos volvemos a encontrar y este y este es mi amigo la garpija de toda confianza y qué pez gordo te trae por este pueblo infeliz tú lo debes conocer y algo debe tener para mí cuando me mandó a llamar es Mario Moncada ¿me puedes decir en dónde podré encontrarlo? claro si también nosotros trabajamos para él por lo visto le siguen gustando las buenas compañías sí, lo dice por usted ¿y pa' qué la quedará? ¿por qué no se lo preguntas a él? si quieras manejar la lengua como manejas la pistola habría llegado mucho más lejos ya que te gusta hablar avísale a Moncada cuando lo veas que ya estoy aquí y que me mande a decir a dónde debemos encontrarnos y ahora me retiro que quiero descansar hasta pronto adiós lagartija no sé cómo puedo soportar a esa mujer se tiene dominado hace tiempo que vive en la montaña a todo el que le pregunta le dice que es cazador una vez al mes baja al pueblo llega al banco y vende oro el trabajito es fácil para ti de sobra sabes que los hombres no resisten tus encantos y cuando se vive como vive él fuera del mundo le vas a parecer un ángel a ti ya no te impresionó ¿verdad? lo nuestro terminó porque tú quisiste pero yo nunca dejado de quererte eso vale más no discutirlo ¿qué parte llevo en esto? si te informas de dónde saca el oro te garantizo que puede retirarte tranquilamente tú me conoces y yo sé lo que tú vales ¿al tipo lo conoces? nos tropezamos una vez en el banco nos presentaron pero apenas cruzamos palabra solo sé que se llama Pedro Artigas y es del norte ¿lo conoces? no es que todos los hombres del norte me recuerdan a uno al primero nos volveremos a encontrar pero sería bueno que no llegaras por aquí hasta que yo no te avisara porque estoy a punto de casarme no no es por amor entonces tu hermano Jacinto estaba loco oye que lo vio hasta antes de que mi hermano Jacinto se quede gaína no nos falte el huevo fresco en la casa o yo regresaré mañana y ¿sabes qué? me ha dado mucho gusto haberte convencido de que te quedes a trabajar aquí conmigo y ahora que regrese tengo que hablar contigo de un asunto muy importante hay para los dos está bueno Pedro vete con Dios que yo de aquí no me muevo mire, mire, mire estás hablando igual que yo igual que los hombres estás aprendiendo ¿qué pasó con ese respetito amigo? ¡Ándale! ahora sí ya es imposible el seguir juntos tú y yo vete ya por el camino que la suerte te marcó a mi lado no lo niegues fuiste mucho muy feliz pero eso no lo entiendes porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti pero sí yo ya sabía que todo esto pasaría como diablos fui a caer me relleva la tristeza qué desgracia qué desgracia, qué torpeza qué manera de perder pero al fin ya nos quisimos tú te vas y yo me voy al perderte voy ganando anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios ¿Quién es usted? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo tenía que llegar? oí la canción me gustó la voz me gustó la voz y ahora el dueño ¿y no le da miedo andar sola por estos lugares? ya no estoy sola y usted es muy hombre para defenderme la canción el dueño la canción No me importa quién seas si no me lo quieres decir. De todos modos, me gustas. Pero me parece muy extraño que hayas llegado hasta aquí incidentalmente. Una mujer sola. A esas horas. Y sin muertos de un viaje largo. Dime. ¿A quién buscabas? A ti. Hace mucho tiempo que te buscaba. Te he esperado siempre. Toda mi vida. Siempre quise encontrar un hombre fuerte y joven como tú. Bésame, Raúl. Júrame que ya nunca te separarás de mí. Que me amaras siempre como ahora. Cada vez con más fuerza. Que me defenderás de todo. Contra todos. ¿Le temes a alguien? Sí. Los hombres no han sido buenos conmigo, Raúl. Siempre me han engañado. Dime que me quieres. Que me dejarás quedarme aquí contigo para siempre. Pero, esta cabaña no es mía. Nada de lo que hay aquí me pertenece. Todo es un buen hombre. Un cazador que me salvó la vida. No mientas, Raúl. En el pueblo ya todo el mundo sabe que no hay tal cosa. Y que ustedes han encontrado un yacimiento de oro. ¿Qué dices? ¿A qué oro te refieres? No finjas, Raúl. Lo voy a ser sincera. Yo no vine aquí ocasionalmente. Vine en busca del otro. A quien odio con toda mi alma. Ese hombre fue el culpable de todas mis desgracias. Casi era una niña cuando él me engañó. Mientes. Pedro es incapaz de hacer daño a nadie. Es un canalla. Te digo que me engañó como te está engañando a ti también. Te ha dicho que es un cazador. Y está lleno de oro. Busca el oro, Raúl. Debe estar escondido en alguna parte. Y vámonos de aquí antes de que él llegue. Eres una llena. La más baja de todas. Y pensar que por un momento traicioné al hombre que le debo la vida. Pobre Pedro. Por una basura como tú, ha renunciado a todo lo bueno del mundo. Y yo que me dejé llevar de tus bajas pasiones. ¡Tonto! ¿No te das cuenta que él nunca perdonará lo que ha habido entre nosotros? Yo he sido la única ilusión de su vida. ¡Cállate! Vámonos ahora. Tú y yo somos jóvenes y sabremos disfrutar de ese oro. Eres viejo y ni tiempo tendrás de gastarlo. ¡Cállate! Te juro por Dios que no dejaré que gastes el dinero de ese hombre. Y ahora, ¡fuera de esta casa! Cuando yo regrese, lo quiero encontrarte aquí. Y si te atreves a quedarte, será la única vez que envenenes la vida de un hombre. ¡Fuera! ¿Qué le parece, don Cosme? Muy bien. Esta vez son doce onzas. A este paso te vas a volver millonario. ¡Ya ni la burla, perdona! ¿Y qué? ¿Vas a depositar el importe? Esta vez no, don Cosme. ¿Centos mil pesos para provisiones? El resto sí, como de costumbre. A mi cuenta es mi venta, por favor. El resto sí, como de costumbre. Raúl, ¿dónde te has metido? Raúl, ¿dónde te has metido? ¿Tú aquí? ¿Cómo has sabido? ¿Por qué has venido? Tiene algo de extraño que queriéndote como te quiero, viniera en tu busca. Parece que no te ha gustado. Pedro, olvida todo aquello como yo lo olvidé. Siempre te he querido. Que olvide, sí, ya olvidé todo lo que hiciste. Pero a ti también te olvidé. Te borré de mis recuerdos arrancándote de aquí dentro porque aunque tarde me di cuenta de lo que eres realmente. Me juzgaste mal, Pedro. Te juro que me juzgaste mal. Al otro no lo quería. No empecemos de nuevo y acabamos de una vez. Vete y déjame tranquilo. ¿Quieres decir que todo aquel cariño tan impetuoso, tan ardiente, fue mentira? Es inútil que insistas. Lo nuestro acabó de una vez. Te quise mucho hasta que me di cuenta que no lo merecías. Jugaste conmigo igual que con el otro, igual que juegas con todos. Vos sabes lo que es un hombre de verdad. Vete. Vete de aquí, cuanto más lejos mejor. ¡Raúl! ¡Raúl! Eso, llámalo. Él es igual que tú. Los dos igual de cobardes. Sigan juntando a sus millones y no miren ninguna mujer. Las mujeres somos para los hombres que no saben defender y se matan por nosotras. ¡Raúl! ¿Dónde estás metido? Ahí tienes la contestación de tu amigo. No sé si es un hombre como adereza. Me defiende porque le gusta y me quiere como quieren los hombres jóvenes. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! 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 ¡No permitas que este viejo hipócrita sea tuyo en esa felicidad! ¡No! ¡Suscríbete a mí y atiéndela. ¡Gracias! Era mala, Raúl. Pero cómo la quería. Por un beso de ella hubiera dado hasta mi vida. Con ella no hubiera sido feliz, Pedro. Solo vino buscando tu dinero. Qué fácil es decir eso. Pero acaso yo, Raúl, no tenía derecho a ser feliz aunque fuera por poco tiempo. Hubiera sido como una gota de agua para quien se muere de sed. Tienes que resignarte, Pedro. Ella nunca hubiera marchado por la senda del bien. Algún día hubieras querido matarla si ella no te mata a ti. Es mejor como sucedieron las cosas. Pues esto se acabó, Raúl. Voy a bajar al pueblo a reportarme con las autoridades sobre este asunto. Cuando regreses yo ya me habré marchado. Tengo que cumplir con el propósito que me he impuesto de encontrar al vecino de mis hermanos y del padre de mi novia. Tienes que resignarte, Pedro. Tú mismo me lo has dicho muchas veces. A las heridas profundas. El tiempo es la mejor medicina, oiga. Quiera Dios que pronto volvamos a encontrarnos. Porque hombres como tú, Pedro, no abundan en el mundo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Lo mismo pienso yo de ti. Créeme que me siento muy orgulloso de contarme entre tus amigos. Y puedes estar seguro que siempre te tendré presente. El mundo da muchas vueltas, Raúl. El día menos pensado nos volveremos a encontrar. Que sea muy pronto, Pedro. ¡Paco! Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar. Amigos, soy de los hombres y de las hembras, odian y hablar. He venido de muy lejos, ahorita voy llegando. Y traigo aquí dentro el pecho muchas ganas de cantar. Y brindar con los amigos, a la salud de las mujeres, a las que adoramos tanto y que siempre pagan más. Amigos, soy de los hombres y de las hembras, odian y hablar. Amigos, soy de los hombres y de las hembras. Ahora sí, mis canciones, cántense una pero buena. de las de amor y con estrellas que nos hagan suspirar que al fin en la vida ingrata todo empieza y todo acaba y en cuestión de los amores unos vienen y otros van allí está el águila negra a lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres y de las selvas volvían a hablar Ahora, buitres del infierno, ya llegó el águila negra Si viene ajustando cuentas no se pongan a temblar que en este mundo engañoso no se queda nada oculto y el que la debe la paga pa' que aprenda a ser formal Aquí está el águila negra a lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres y de las selvas volvían a hablar ¡A ver si se callan, desgraciados! Por ver que se sienta tan macho como el águila negra Los que se pongan frente Yo soy tan macho como el águila negra ¿Qué hay con él? Oh, David, estás vivo, infeliz Tú no eres pieza Y haber querido te despacho junto con el viejo Maldonado No, 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 no Dime por qué ¿Por qué mataste a don Francisco Maldonado? Dime por qué Está bien, por favor No me pegue Déjeme Bien hecho, Raúl Toma Entrego a las autoridades Él es el culpable de todo lo que pasa en el pueblo Tal vez A lo de Positive De wy…… «Oh mi alma» «¿Hisí?» Jógera No, 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 no ya… Allá me masa con el我有 tiempo que ya no hagan nacho Ahí tienes al asesino de tu padre. Es mi regalo de bodas. Perdóname, Raúl. Nunca debí haber dudado de ti. ¡Él! ¡Él! ¡Él es el culpable! ¡Él me pagó para que matara a don Francisco Maldonado! ¡Lo hizo para casarse con ella! ¡Él es el culpable! ¡Él es el culpable de todos! ¡Qué bueno que viniste, Pedro, porque este golpe fue muy duro! Olvídate de eso, Raúl. Ya ves que las mujeres así son todas. Hasta que te encuentras una que viene a ser la única. ¿Y quieres que te diga una cosa? Dime. El mundo es muy grande y da muchas vueltas. Y el día menos pensado. Y tú siempre andas de aquí para allá, para acá. Pues, ¿quién te va a decidir? El día menos pensado, a lo mejor, allá en los magueyes. Encuentras una muchacha de ojo grande, diente pelón, que te sonríe y te haga feliz, hombre. Dios quiera. Ojalá Dios te oiga, Pedro. No deseas saber quién sella. Sella como sella, mira tú. ¡Caís con ella! ¡Ja, ja, 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 ja. Ojalá Dios te oiga, ja, 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 ja. Música Te di de mi tantas cosas, siempre luché por tu amor Para ti fueron todas mis rosas, y de mi vida lo mejor Hoy que te vas termina todo, lo que hubo entre tú y yo Y aquel cariño tan bonito, lo destruyes con tu adiós Antes de irte amor, debes saber, debes saber Que como a ti jamás, a nadie amé Antes de irte amor, debes saber, debes saber Que hasta la eternidad, yo te amaré Música Soledad Porque tú has sido el amor de mi vida Después de ti nada me importa Antes de irte amor, debes saber, debes saber Que como a ti jamás, a nadie amé Antes de irte amor, debes saber, debes saber Que hasta la eternidad, yo te amaré 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 Quedaría por volver contigo Por verme en tus ojos, por tener tu abrigo Quedaría por sentir de nuevo, aquellas sensaciones Que hasta la eternidad, yo te amaré Al tocar tu cuerpo, quedaría Porque fueras mía, como en aquel día En que apagué tu fuego No imaginas como estoy arrepentido Yo jamás, yo jamás debí dudar De tu cariño Con tu adiós se derrumbó Todo mi mundo Pero no me importó Pues me sobraba orgullo Sin embargo, y mi vida la daría Porque volvieras, amada mía Yo daría mi vida y mucho más Porque estuvieras a mi lado Por tenerte aquí conmigo Y pedirte de rodillas perdón Por todo lo que has llorado Yo daría mi vida y mucho más Por tenerte aquí conmigo Te lo pido por nuestro gran amor Ya levántame el castigo Yo daría mi vida y mucho más Porque estuvieras a mi lado Por tenerte aquí conmigo Y pedirte de rodillas perdón Por todo lo que has llorado Yo daría mi vida y mucho más Yo daría mi vida y mucho más Por tenerte aquí conmigo Por tenerte aquí conmigo Te lo pido por nuestro gran amor Ya levántame el castigo Ya levántame el castigo Que fácil fue para ti Olvidarte de mi Arrancarme de tu alma Y cuanto cuesta entender Porque ese cambio tan cruel Si tanto amor mejorabas Cuando más confiaba en ti A lo nuestro pones fin Dices que ya por mi No sientes nada No sientes nada Me pides que te olvide Que todo amor acaba Que ya no tienes más que decir Que sobran las palabras Pero como te olvido Si solamente vivo Lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido Y he vivido contigo Mis mejores momentos Pero como te olvido Si te llevo conmigo En el alma muy dentro Me olvidará de ti Me olvidará de ti Te arrancará de mi Solo si estuviera muerto Pero cómo te olvido si solamente vivo Lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo Mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo En el alma muy dentro Me olvidará de ti y te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto Te metiste poco a poco en mi existencia Y te fuiste apoderando de mi ser Se me hizo indispensable tu presencia Y con todas mis fuerzas yo te amé Mi cariño tú lo fuiste alimentando Con palabras que creí que eran verdad Más de pronto te marchaste de mi lado Y hoy no sé ni siquiera dónde estás ¿Dónde estás? ¿Qué brillo va cubriéndote del frío? ¿Qué besos van borrándote los míos? ¿Qué fuero tu hoguera encenderá? ¿Dónde estás? ¿Qué alma se adueñó de tus sentidos? ¿Qué cuerpo con el tuyo se ha fundido? ¿Quién te hace mis caricias olvidar? ¿Dónde estás? ¿Qué brillo va cubriéndote del frío? ¿Qué besos van borrándote los míos? ¿Qué fuego tu hoguera encenderá? ¿Dónde estás? ¿Qué alma se adueñó de tus sentidos? ¿Qué cuerpo con el tuyo se ha fundido? ¿Quién te hace mis caricias olvidar? No sé por qué la vida a veces nos depara Un camino que nunca quisiéramos seguir Yo estaba bien tranquilo Y no sabía de penas Pero todo ha cambiado desde que te conocí Hay veces que maldigo amarte como te amo Cuando te veo en el brazo del que tu hombre te dio Pero cuando tus ojos me dicen mis promesas Se acaban mis tristezas y me lleno de ilusión Yo sé bien que es pecado querer besar tu boca Porque ante Dios tú eres de otro la mujer Pero aunque sea pecado deseo besarte toda Y en tu cuerpo una noche llenarme de placer Ya que no puedo hacerte mía como esposa Déjame ser tu amante tan solo una vez Hay veces que maldigo amarte como te amo Cuando te veo en el brazo del que tu hombre te dio Pero cuando tus ojos me dicen mis promesas Se acaban mis tristezas y me lleno de ilusión Yo sé bien que es pecado querer besar tu boca Porque ante Dios tú eres de otro la mujer Pero aunque sea pecado deseo besarte toda Y en tu cuerpo una noche llenarme de placer Ya que no puedo hacerte mía como esposa Déjame ser tu amante tan solo una vez